¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva aquí en TV Perú Noticias. Para las personas que estaban entusiasmadas con el partido del martes 19 en el Estadio Nacional 8 y 30, el partido Perú-Chile, que ya está programado, incluso algunos se habían comprado sus entradas. Lamentablemente no se jugará el partido entre Perú y Chile, pero ojo, solamente no se va a jugar el partido por el rival. Haber partido, pero con otro rival que la federación está analizando en muchas posibilidades que sea el equipo panameño. ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente la decisión fue adoptada por el plantel chileno, tras una reunión realizada esta mañana en el complejo Juan Pinto Durán, lugar de entrenamiento de la selección sureña. Posteriormente el seleccionador chileno, Reinaldo Rueda, liberó a todos los futbolistas quienes de inmediato quedaron a disposición de sus clubes. La decisión de los jugadores chilenos responde a la crisis social y política que atraviesa ese país en este momento. Ahora habrá que esperar la respuesta oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol para saber qué solución le hará este tema. Y si de último momento se puede conseguir un rival para el día martes. A ver, la federación no quiere desaprovechar la fecha FIFA, ni el día ya programado ni el escenario. Obviamente, económicamente es una caída terrible porque probablemente mucha gente va a ir al Nacional. Se habla de la selección de Panamá, que va a jugar el día viernes por el torneo de naciones de la CONCACAF. Pero definitivamente es una gran posibilidad. Ahora, un tema que perjudicaría a Universitario de Deportes. ¿Por qué? Porque la U habría pedido justamente a la Federación Panameña que tras el partido del viernes suelte a Alberto Quintero y que venga a jugar frente a UTC el fin de semana. Ahora, ¿podría jugar Panamá el martes con Perú? Sí. ¿Podría Quintero no jugar ese partido con Perú? También. Es un acuerdo en la U y la Federación para que el club Crema no se vea afectado. Pero lo cierto es que no hay Perú Chile, señores. Ni ese partido de revancha, ni una nueva división del Clásico del Pacífico. Pero estamos a la espera de la confirmación de un nuevo rival que, reitero, podría ser Panamá.